Vamos a hablar ahora de otro tema, hablamos de Mauro Icardi que sigue siendo noticia porque, atención, ayer hacíamos referencia a la incorporación del Rosarino al Napoli, en ese lugar que dejó ni más ni menos que el Pipita Higuaín, recordemos que cifra récord para el Pipa 100 millones de dólares para irse a jugar a la Juve, bueno, en este caso están tentando a este hombre, a Mauro Icardi. Ya hubo reuniones de parte del presidente del Napoli con su mujer, con Wanda Nara, que es la representante del jugador. Y atención, porque aparentemente le habrían ofrecido 45 millones de euros por la ficha del Rosarino de 23 años, que recordemos, gritó 16 tanto la temporada pasada con la camiseta del Inter, pero desde el Club de Milán dijeron que no lo quieren vender. Atención, aparentemente, aparentemente el presidente Aurelio de Laurentiis le ofreció trabajar en una película a Wanda Nara, como para poder convencer 100% a la pareja de mudarse de ciudad. ¿Usted qué cree? ¿Podrá convencerlo? Bueno. Gracias.